¡Suscríbete! ¿Vale? El xenomorfo de la vaca Y he encontrado una nave y aquí tenemos ya Pues lo que nos faltaba El último microplasma, perfecto No quería hacerlo fuera de cámara porque me he tirado Sin exageraros, me he tirado unos 25 o 30 minutos buscando ¿Dónde estaba la salida? La salida no, ¿dónde estaba? Pues esto, coño ¿Dónde he encontrado un transbordador? ¿Vale? He buscado En... En varias zonas Llegué donde estaban las torretas Que te destruían Luego encontré otra zona donde no había nada Que era el principio La zona donde estaba... Creo que era el refrigerador ¿Os acordáis? Era todo lleno de frío y tal Estaba todo congelado Y ahí tampoco había nada Y al final me encontré esto y dije Mira, pues aquí igual, donde estaba la vaca Que había varios transbordadores aquí Algunos rotos y tal Seguramente alguno lo tenga Y mira, bingo Lo tenemos, chicos Ya tenemos la última pieza para construir Pues el... ¿El navegante era? No La protección de asteroides Y con esto, la verdad que no sé muy bien ¿Qué tendríamos que hacer? Vamos a averiguarlo, ¿no? Ahora toca craftearlo Y ver qué pasa Puede que sea el último episodio Perdonad que no pongo a Vilacan Pero la verdad que estoy un poquito cansado Son las diez y pico de la noche He terminado el stream de Marbella Vice ¿Vale? He estado unas cuatro horitas Más o menos de Marbella Vice Me lo he pasado muy bien Pero he acabado un poquito cansado ¿Sabes? Y he dicho, vale Voy a grabar un par de vídeos para mañana Adelantar trabajo Ah, aquí no era, ¿no? O sí Vale, sí, sí, que era, sí A mí me gusta adelantar vídeos Sí, me gusta mucho estar adelantando vídeos Constantemente Yo no descanso, ¿eh? O sea, yo lo que es descansar No sé lo que es eso ¿Dónde cojones estoy, coño? Espérate ¿Dónde estoy, lo que es? ¿Habrá un... Una ventanilla de esta para... ¿Y aquí cómo salgo, tío? ¿Es aquí? Un poco perdido Pues eso, que yo soy muy de aprovechar todo el tiempo que pueda He acabado el stream Me he echado una pequeña siesta Bueno, así está como de una hora Se me ha ido un poco la cabeza Y me he puesto a grabar He dicho, vale, adelantar vídeos para mañana, tío Así que para nada que no ponga la cam Pero como llevo todo el día con... Con el foco puesto Grabando los vídeos de hoy El stream y tal Pues he dicho Voy a descansar un poquito del foco, tío Que si no se te acaban... Se te acaban cansando mucho más los ojos Así que perdonadme, ¿vale? Perdonadme, ¿vale? Bien, por aquí, vámonos Estamos aquí ¿Qué nos pedía la cosa esta? ¿Era esto? Yes Compensador, imán, inductor No tengo ninguna de esas dos cosas, ¿no? Compensador Bueno, imán No tengo ni... Un momento ¿Esto qué es? Ah, el pase Compensador, imán, inductor No tengo ni inductor ni lo otro, ¿no? A ver, a ver si lo va a tener uno por aquí Mira, compensador Vale, pues tengo que hacer un inductor Creo No tengo ninguno, ¿verdad? No tengo ningún inductor por aquí No me acuerdo de qué forma tiene el inductor, tío Tu, 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 tu Aquí Me falta el inductor Que era... Recurso compuesto, ¿era? Vale Metal, plástico, dos cables Buah, tengo de sobra, tío Metal Plástico Dos cables Tengo de todo Aquí coño compuesto Aquí estaría Protección de asteroides Un sistema activo para proteger las naves civiles de los restos y los asteroides pequeños Es capaz de detectar el peligro, determinar la trayectoria, disparar y acertar ¿Y qué más hace? Resulta que el sistema se puede configurar para disparar no solo a objetos pequeños, sino también a personas Ahí está, protección de asteroides instalada Ve a la estación aceleradora Oh, esa era la zona donde nos reventaban, ¿eh? Era imposible acercarse ahí Pero mira, tenemos ya todos los sistemas Nivel de armas, el transportador, dos Vamos a coger otro acelerón ¿Y qué me va a llevar? Otra zona como esta, donde tendremos que farmear y tal Pucha, no voy al final del juego por ningún lado Cada vez que creo que me acerco al final Son 10 episodios más Esa es la zona, ¿no? Donde nos reventaban Creo que sí Estaba todo lleno de torretas Ahí te revientan, tío Pero bueno, supongo que esto es parte de la misión ¿Y el sistema anti-asteroides ese? Igual Broya bloquea los proyectiles Ahí está No parece estar activa Sí que lo va a estar, sí ¿Cómo? Ah, vale, el número de la... De la matrícula, ¿no? Lo de la matrícula Vamos No me dispara a nadie ¿Cómo? Actividad eléctrica inusual No me disparéis, coño Los putos drones Esos son un incordio Vale, aquí vinimos una vez ¿Os acordáis? Y nos reventaron instantáneo Esta cosa de aquí Esto Acóbrate la estación de acelerador Esta torreta de aquí me reventaba Vale, maravilloso Examinó la estación de aceleración Joder Nos vamos a encontrar aquí, chicos Cerruchar Otra más ¿Cuántas va a haber? Ahora hay 10, ¿te imaginas? Alargando el jugo artificialmente Ay, perdón Para la agüita Mira, núcleo energético de Breast Edge Tengo tres de esos ya, ¿eh? Vale Si me siguen dando recursos Es porque los voy a utilizar, tío Si no, no tendría sentido que me dieran nada ¿Sabes? Si te da un montón de recursos Es porque los vas a utilizar de alguna forma O deberías, vamos Si no, no tendría sentido que te den nada Metal, no sé qué Una cinta Agüita Está ahí un ataúd Es esto, ¿no? Ahí va ¿Cómo va esto, tío? Ah, bueno No me apuntan a mí Disparan, pero poco más Se miran las puertas ¿Esto qué es? Mira, un inductor Que lo utilicé antes Escanear Vale Examine las puertas De las cruzas de aire ¿Qué estoy haciendo? Dos millones de años Para hackearla Bien Tenemos prisa, chicos Tenéis prisa ¿Qué pasa? ¿Volver a empezar? No puede ser Esto es una forma De alargar el juego, ¿eh? Porque si lo tienes La herramienta Se te gasta Tienes que volver Construirlas, ¿sabes? Vale SOS Ok No, aquí también Una cervecita, mi niño Dale como chatarrero Todo se resuelve Como chatarrero Uh, ¿qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es por aquí? ¿Eso qué es? Generador Vamos Me van a pedir mil cosas, ¿no? Para construir aquí Ya verás He visto otro núcleo Mira, hay otro núcleo De Breast Edge Y aquí hay otro Pero, chicos Hay un montón Vale, paso, tío Vamos a ver Si me piden construir cosas Pues ya volvemos ¿Qué es mi abuelo? ¿Qué es mi abuelo? Es el abuelo Es tu abuelo El cofín con tu relative murió en una batalla con otros cofines No entiendo nada más Sé que no es fácil Pero tenemos que verlo Examiné el tabú del abuelo Pruebas comprometedoras ¿Qué es mi abuelo? ¿Qué es mi abuelo? Si estás leyendo esto ahora Significa que no me succeeded Pero has notado mi nota En el abuelo O en el mirro O en el corredor O en el vestuario O en tu cabeza O en el esp guardado ¿Qué es mi abuelo? Me jelos El instituto científica de desarrollo de la espacio S tinham hani 58 años Y en los últimos muchos años Estamos cumpliendo Ordenes para la Agencia de las Breddas No te hablo Mucho sobre mi trabajo Estoy muy desculpe Pero no es tan importante ahora Empecé a ver que la Agencia de la Breddas La... Bueno, fuera. ¿Por qué se ha quitado el casco? Mira mi ataúd ¿Sus títulos? La gallina es la clave de todo Hombre, la gallina es inmortal, no me jodas Algo importante tiene que ser Entierra al abuelo ¿Cómo entierro yo al abuelo, tío? Para no tener control Mira, hay un montón de núcleos de prececho por ahí tirados ¿Los veis allí? Ahí va Pero ¿por qué? Porque hay tantos núcleos de prececho Inductores, generadores Que me van a pedir que construya, tío Un blaster Vámonos Bueno Ya cojo lo que me ofrecen, eh Para algo servirá O sea, o para algo será, ¿no? Que me den tantas cosas aquí Glicoplasmas tengo un montón ya Vale Abuelo Hostias Ten cuidado, hay una bomba de neutrones en el atabuz ¿Cómo? 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 Oh, parece que la leyenda no es tu cosa Debería ser honesto, no sé qué cosa que te darías para destruir un planeta potente Pero voy a despejar en un toaster Definitivamente seré desplazado. Qué malo. O quizás... ¿Puedo olvidar todo? Activar la defragmentación de los datos. ¡Bip, bip, bip! Defragmentación completa. ¿Qué pasó a este planeta? Fue como esto cuando llegamos aquí, ¿no? Sí, fue. Ok, entonces. No tengo una función de defragmentación. Es hora de salir de aquí y esperamos morir antes del sistema de justicia. Hostia, chaval. Hemos reventado un planeta. ¿Qué fue eso? ¿Viste tú? ¿Cómo llegaste allá? Detén la destrucción del universo en este instante y sálvame. Pude calcular mi coordenada, ¿eh? Bueno... Qué guapo, ¿no? ¿Nos parece guapísimo esto? Es una vista guapísima, ¿eh? Hemos partido el planeta por la mitad, tío. Qué guapo. Pero la verdad es que me emocione tanto, ¿eh? Es muy bonito este juego, coño. ¿Qué es esto, coño? Golpear. No, no, no. Joder, vaya texto. Mucho texto, coño. No. 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 Qué guapo. No. Joder, buen resumen Ay, coño, que susto Me han dado los robots eso ¿Podemos? Ah, pues reventarlo, ¿no? No hace falta, pero... ¡Eh! Me han dado ¿De qué vas? Patapum Eh... Esto por aquí, esto por aquí Agüita no necesito Eh, metal refinado, sí Nunca se sabe ¿Mi abuelo formaba parte De una conspiración global? De Brezich Con el objetivo de... No me acuerdo ya Y luego llegaron los del universo verde Y los ataúdes se activaron Y hubo una masacre, ¿no? Entonces el abuelo decidió Dejar las evidencias y tal Tendré que leérmelo otra vez, tío Se me ha ido de la cabeza, ¿sabes? Acabo de escucharlo Estoy malito, tío Estoy bastante tontito Que sí, coño, que tengo uno Vale, vámonos ¿Y ahora qué? La que estamos liando, tío Hemos reventado un planeta Así en tres segundos Espérate, vamos a depositar cositas, ¿no? Eh... Esto Todos los núcleos esos de Brezich Que no sé para qué me valdrán, tío Quizá más adelante me los pidan Un inductor ¿Aquí hay cosas? Buah, tengo todo petado, tío Mira, lo que puedo hacer es Beber toda esa agua ¡Ay! Bueno, sacarla, mejor dicho Esto por aquí Esto por aquí Puebas comprometedoras Voy a dejarlas en mi inventario Esto Tengo un montón de herramientas Dos blasters De 120 Voy a guardar este Bueno, me lo gasto Ya estaría, ¿sabes? Cuánta agua, coño ¿Dónde es? ¿Cómo? ¿Juega dos bandas? ¿Bombón? Acopramiento Salto transposicional Toma el volante Venga ¡Qué guapo, eh! La enciclopedia del juego Puede sugerir La ubicación de los recursos útiles Y su propósito O quizá no ¡Qué buen juego, tío! La verdad ¡Qué buen juego! ¡Cómo se lo han currado! ¡Cuánto contenido! Es increíble Es que Yo llevo ya Sin exagerar unas 20 horas ¡Qué guapo! ¿Y esto? Capítulo 5 Breath Edge ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! El capitán Shepard ¿Ese va a ser enemigo? Mapa espacial Ah, estamos atascados Sin problema Lo que voy a meterme Algo de vida ¿Tengo algo de vida? ¿Algún botiquín o algo? Aquí tengo uno Pero tendré más Mira, tengo otro Por aquí repartido ¿Tendré otro? ¿Aquí? No Vale, una cosa me apena Y es que Imagínate en el capítulo 3 Hubieses invertido Yo que sé 30 horas En crearte una super nave ¿Sabes? Con los módulos Y todo eso De la cosa esta ¿Dónde estaba? Bueno, del aparato ese Que permitía construir ¿Os acordáis? Imagínate que te haces Una nave de la hostia Con sus habitaciones Con su cocina Yo que sé De repente vienes aquí Y ya no puedes volver atrás Me apena un poco eso, ¿no? Sigue ese ruido Coño Que susto Que susto, tío Ah, ¿y es aquí Donde me secuestran? Ahí va Me he puesto tonto ron De repente Mira dónde estamos En la interrogación En el principio Donde te diga la verdad Yo te acredito Pero no te salvaste Tú, humanos Siempre arruinan Todo 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 Viene tan Smootamente Nuestro Creador Under guise Of a cosmic funeral Created An invincible army Of robot coffins Green Universe Needed to stop the liner We kill all Capture the core And connect to the Great Mother Station Power Of the core Allows our Creator To control Grand attack Of coffins Across the galaxy And take over The power But humans From Green Universe Were not able To execute Simplest Job And destroy Our center With viewliner And damage Our Great Mother Station Idiota Idiota But it does not matter War Already Begin Since you not Pass Compromising Evidence In time The humans Cannot prepare The main attack Will not be Centralized Without before But We are Many And we still Capture The world For our Creator And you Die Take away And prepare For this puzzle Pero quien Quien es el creador De esta gente Hey It's not time to sleep Can you feel my electrical Zaps? Try to get up We need to do something Come on Get up Why does it move? Shoot You didn't Prepare How do you wake up? You supposed To lie You're Disparate With the blaster You spoil And bombing Compound But it does not matter Wow Since you are so cling to life Weak human Before you die I want to show you something Yes Before you die I'll show you this And you can What? What? Whatever You do Do You cannot Skit These crawling Letters Jajaja Ataque Como que ataque? Press it Quick It doesn't work Does this game have any mechanics at all? Español cara blanca Gallina Fuyumi Adler Silver Jajaja I feel sorry It ended like this It was a pleasure spending time with you It's time to finish Weak human Hostia So that's where it went To be honest I thought we were done for good But I should never underestimate your talent for breaking things ¿Qué es esto que es? Odio a los putos robots Esto es de lo que queda de ese molesto taud No, bot taud O quizá no sea todo También queda unos cuantos moretones y una leve decepción Porque no puede vengarme No puedo vengarme Odio Esto me suena, tío ¿Qué cohete era este? ¿Este no era el del... ¿El de los paletes de carne? ¡Esto era el cohete de los paletes de carne! ¿Os acordáis? Era el palete de los... Odio a los putos robots Vale, ¿y cómo salgo yo de aquí? El de los paletes de carne del episodio 3 Escuchame Encuentro la salida Vale, me gustaría encontrarla Pero si me lo pones más fácil, mejor Te juro que no la encuentro, ¿eh? Este es el tío de la... De la caligrafía, ¿es verdad? Vale, igual tengo que romper ahí Con el blaster, quizá Ahí está Un par de blaster que tengo muchísimos Ah, pero me siguen dando cosas, ¿eh? Me siguen dando cositas ¿Por qué me siguen dando cosas? La puerta no ha sido usada en 20 años No creo que podemos abrirlo Voy a tener que craftear Es que no sé si cogerlas o no, ¿sabes? Estas son las cápsulas de preservación Parece que contienen a toda la crew de esta estación Está cerrado desde dentro Vale Buah, qué bien hecho está este juego, tío Cuánto detalle, ¿verdad? Mira Craftear Pero tengo que craftear con las cosas que tengo encima Es que se supone que tengo que craftear Eh, 300 y pico El espacio, qué bonito, tío, de verdad Qué bonito es esto, tío No puedo volar muy cerca del centro, ha dicho ¿Por qué? ¿De dónde tengo que ir? Dice Veo Normandía ¿Dónde está Normandía? ¿Por qué no puedo volar? Para allá, muy para allá Ah, esa es Normandía, ¿no? Pero ahí no puedo ir Aquí hay un hueco Aquí me cuero yo Un tipo de corredor técnico Espero que podamos llegar al centro de control de aquí Todavía no puedo creer que la agencia de breath edge esté directamente involucrada en todo esto Si el robot no nos ha mentido Necesitamos enviar la evidencia de compromiso antes de que el ataque se comience O sea, simplemente no habrá lugar para volver Creo que todavía debería haber algunos sistemas de transmisión cerca del corredor Y por el motivo de salvar la galaxia Tío, me habría gustado que el robot estuviera doblado Aunque claro La voz del Compensador La voz del narrador Está muy bien, ¿eh? En inglés Lástima que a veces es tanto diálogo Que te satura Y claro, como tienes que leerlo No hay paso prohibido Creo que voy a ir cogiendo cosas Pues sí, es verdad ¿Qué es esto? ¡Pechos! Estoy a punto de creer que era real Un caballero siempre debe salvar a la princesa De lo contrario, no es una aventura de verdad Pero parece que estaba salvando Un viejo robot de género neutro Es una pena Pero creo que mi abuelo tiene razón Las citas virtuales son como una ruleta rusa Con seis balas Claro, el bombón era el robot de este, tío Bueno, un poquito de comida Mira, otra vez para craftear Más o menos tiene que craftear cosas Cien por cien, ¿eh? ¿Qué es esto? Taladro sierra Esto es un núcleo de brecets pero en grande ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde vuelvo? Supongo que por dónde vine, ¿no? Bueno, ¿por aquí qué hay? ¿Hay camino por aquí? Eh, por aquí nunca fui, ¿no? ¿Por aquí vine? Pues no me acuerdo, tío Vale, tiene pinta que es por aquí Me deja alguna puerta ¿Y aquí cómo entro? Yo creo que me deja una puerta Me pareció ver una puerta verde Yo juraría por lo más sagrado Que me deja una puerta verde A ver Creo, ¿eh? Estoy convencido Por aquí no Chicos, no sé cuánto va a durar este capítulo, ¿eh? Puede que dure una hora ¿Quién sabe? La verdad que me gustaría terminarlo ahora Ya que nos hemos puesto Pues lo terminamos Mira, aquí Esta puerta verde Lo más silencioso posible Esto va a ser una coñita, ¿no? Dale, echan huevos Tío, por si acaso Espérate No, este no es Este que tiene menos Yo vi con el blaster Uh, blaster No, no, ya tengo uno Si te dan un blaster ahí, tío Es que lo vas a tener que utilizar Cien por cien Esto se va a convertir en Uncharted Ya verás Joder Que masacre, ¿no? Vale, pero ¿por dónde es? Ok, yo me disparo con quien tú quieras Pero dime por dónde es Ah, por ahí Cuánto detalle, tío Es que cada sala tiene algo Con lo que puedes interactuar O bueno El narrador, ¿sabes? Está guapo No va a haber nadie Ya verás Es una coña todo Me está metiendo tensión aquí El narrador De gratis No sabía Voy a guardar cosas Es que no puedo guardar nada más Ah, sí, sí que puedo Tengo las evidencias aquí, ¿eh? ¿Dónde está el embusión? ¿Habé la música suspensiva por nada? Ah, no importa Es hora de que nos Cierrencia para la departura Recibida Permiso de pega Recibido, let's go Solo un paso Los cofins Quieren conectar el core directamente con el ship con la estación de la madre Y necesitamos hacer algo similar con Normandy ¿Está yendo sola la nave? Sí, está yendo sola la nave ¿Es verdad que debemos hacer ya? ¡Coño, bombón! No te creo que bombón exista de verdad Un bato cachondo el tío Si duermes en la cama no recuperarás tu salud No podríamos haber creado nada más trivial Capítulo 6 Es hora de ir a casa Hostias ¿Y esta nave gigante que tenemos aquí delante? Igual lo dejo por aquí y grabamos el último episodio aparte Sí, mis panitas Voy a hacerlo así, ¿vale? Vamos a dejarlo por aquí porque no sé cuán largo sea la zona esta de delante y lo continuamos en el último episodio Yo ya supongo que sea el último Capítulo 6 El 6 estoy convencido de que es el último ya ¿Vale? Aunque llevamos con esto desde el capítulo desde hace 5 o 6 capítulos Eh, mira, mira, mira ¿Qué es eso? Bueno, lo dejo por aquí Espero que os haya gustado Nos vemos Chaito ¡Gracias!